¡Curlis! ¡Hola, mis curlis! Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curlimange.com Un espacio para las mujeres que lo quieran absolutamente todo, todo, todo como vosotras. Y que estoy aquí para empoderaros, ayudarlos, motivarlos y sobre todo guiaros para que tengáis la vida que queréis. Hoy vamos a hablar de cómo volver a la rutina una vez que te sucede algo inesperado, algo malo, algo que hace tu vida cambia totalmente. Las cosas malas pasan, sí, es verdad. Y no hay nadie que se libre de que le pase algo malo. Pero hay que recordar siempre que siempre hay un tren que coger y que la vida sigue. Hace unos días viví una experiencia bastante dolorosa que me hizo replantearme otra vez muchas cosas, ¿no? Y una de ellas fue qué camino quería yo seguir, pues, con mi página web, con esta página de Curlimange.com y qué quería hacer con ella. Y realmente la respuesta que me vino a la cabeza fue no pares, sigue haciendo lo que haces, ayuda a las mujeres como tú que están pasando en momentos de bloqueo, que están desorientadas, que necesitan ayuda, que necesitan una voz que les diga oye, tú puedes, has perdido el primer tren, el segundo, pero siempre hay un tercer tren que coger. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo volver al camino cuando te suceden ciertas cosas que tú no puedes controlar. Porque en la vida sabemos que hay cosas que podemos controlar y cosas que son incontrolables, ¿de acuerdo? Como un huracán. Puedes controlar un huracán. Pues, a veces en la vida, te ves atrapada en un huracán y tienes que aguantar hasta que pasa la tormenta, hasta que pasa este viento tan intenso. Y en este vídeo os voy a hablar de las herramientas que yo utilizo para empoderarme, para sentirme bien cuando me pasan ciertas cosas que yo no puedo controlar. Al principio, me sentía frustrada, me frustraba e intentaba encontrar culpables o intentar encontrar un porqué o intentaba decir, bueno, es porque no he hecho las cosas bien, es que se hubiera hecho esto, pero con el entrenamiento emocional y el apoyo de mis mentoras he llegado a la conclusión de que realmente muchas veces no hay un porqué. Y es que las cosas simplemente suceden porque tienen que suceder y ya está. Y la cuestión es cómo vas a tomarte esto que te ha sucedido en tu vida. Es decir, has perdido a una persona que quieres, has perdido un trabajo, te has quedado sin casa. ¿Cómo vas a afrontar estas cosas que pasan en tu vida y las que no puedes controlar? ¿Eh? Como que te deje tu pareja, por ejemplo. Tienes dos opciones en esta vida. Es echarle la culpa a otra persona, asumir tú la culpa o simplemente decir, bueno, las cosas son así porque son así a veces. Entonces, a partir de ahí yo tengo que empezar a buscar una razón para seguir viviendo, para hacer las cosas que me gustan y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando me sucede algo que yo no puedo controlar? ¿Vale? Toma el control de otras cosas que sí puedo controlar. Por ejemplo, si estás en un momento de bloqueo o estás en un momento en el que las cosas que no puedes controlar te han movido un poco la vida, toma el control. Y vamos a empezar con, coge un papel y un bolígrafo, Curly. Y vas a escribir todas aquellas cosas que te han sucedido en estas semanas o en estos meses o en estos años que no podías controlar. Es decir, que tú no tenías el poder de cambiar. Porque hay cosas que no tienes el poder de cambiar. Como nacer con ojos azules o ojos negros. Tú no tienes el poder de cambiar eso. ¿Vale? Pues como eso hay muchas otras tantas cosas que no podemos cambiar en nuestra vida. Entonces, ¿ya tienes el boli y el papel? ¿Vale? Ahora vamos a hacer esa lista. Hacemos esa lista de las cosas que no podemos cambiar. ¿Vale? Perfecto. Una vez que ya tienes esa lista de las cosas que no puedes cambiar, haremos la lista de las cosas que sí puedo cambiar. Es decir, por ejemplo, mi pareja me ha dejado. Eso es solucionable. Es decir, puedes decir, voy a tomar un tiempo para estar sola y reflexionar sobre qué clase de persona quiero en mi vida. O puedes decir, bueno, estoy preparada para salir con otra persona y salir con otra persona. ¿Has perdido el trabajo? Quizás te hayan echado porque han hecho un error en la empresa y tú no tienes la culpa. Quizás tú eres pasando por una depresión y no cumplirías en tu trabajo. O tú misma decides dejarlo porque ya no podías más. ¿Ok? Eso es solucionable. Es decir, es posible que mañana ni pasado encuentres un trabajo, pero luchando, echando currículums, andando, hablando con tu gente, con los amigos, la probabilidad de que encuentres un trabajo es posible. ¿De acuerdo? Es decir, la pérdida de trabajo es solucionable. Entonces, hay ciertas cosas en esta vida que sí que puedes solucionar. Es decir, he engordado porque me he puesto a comer dulces como una, como una, no sé, una desesperada y quiero perder peso. Mientras no sea un tema médico, es solucionable. ¿De acuerdo? Es decir, no estás enferma, no tienes que ir a operarte. Es una cuestión de que dejes de comer dulces y pongas a comerte cosas, cosas que sean saludables, como más ensaladas, más fruta. Es solucionable. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer más que he puesto ejemplos, Curly, es hacer una lista de las cosas que son solucionables en tu vida. Y verás que hay muchas que puedes solucionar. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos esta lista, lo que vamos a hacer es encontrar cómo solucionar aquellas cosas que sí que podemos solucionar. Como veis, hasta hacen una especie como de rima, ¿no? ¿Cómo solucionar aquellas cosas que sí podemos solucionar? Ahora, entonces, empezaremos por aquellas, digamos, que son más cercanas en el tiempo. Por ejemplo, a ver, si yo he comido muchos dulces, si voy a ir al supermercado, voy a intentar, si me cuesta mucho dejar radicalmente comer dulces, vamos a intentar que si nos compramos un pastel, compremos fruta. En vez de comprar un pastel entero, compramos la mitad de pastel y compramos más fruta. Lo mismo vamos a hacer con la comida, es graduando poquito a poquito, quitando aquello que nos perjudica y poniendo cosas que sí nos ayudan a nuestra salud. Y esa es la forma de ir cambiando las cosas. Si te cuesta levantarte por las mañanas, evidentemente, si tú te estás levantando siempre a las 4, a las 6, a las 7, o te levantas justamente cuando falta media hora para ir a trabajar y te cuesta mucho levantarte por las mañanas, no te voy a decir que te pongas el reloj a las 5, ¿vale? Pero si te tienes que ir a trabajar a las 8 y media, sí te aconsejaría que en vez de levantarte a lo mejor a las 6, te puedes levantar a las 6 y media, por ejemplo, ¿vale? Empieza haciéndolo los fines de semana, ¿vale? Para que si lo haces el fin de semana, el lunes no te va a parecer tan extraño. Eso es otra cosa que puedes cambiar. Así es como vamos a hacer las cosas. Es decir, listado, cosas que no puedo cambiar. Las dejamos aparte porque no las podemos cambiar, evidentemente. Asimilamos que no podemos cambiarlas. Listado de cosas que sí podemos cambiar. Cogemos ese listado y uno por uno vamos mirando cómo puedo cambiar estas cosas que me afectan en mi vida. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de mi persona. Siempre os explico un poco de mí para que veáis que como coaxi escritora, a mí también me pasan y tengo mis dificultades a la hora de llegar a una rutina, ¿vale? Yo soy una persona que soy un poco dispersa muchas veces y que cuando me pasan ciertas cosas que yo no puedo controlar, a veces me deprimo y me desoriento. Es decir, si yo tengo una rutina, la rutina se parte y me cuesta recuperarla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es decir, como sé que me cuesta recuperarla, lo que hago el día que digo que la voy a recuperar, intento trabajar lo máximo, ¿de acuerdo? Y recuperar todos esos días que he perdido, que he estado como poco desorientada. Intento hacerlos, si escribía cinco horas cada día y he estado desorientada, pues ese día escribo seis horas, ¿vale? Escribo seis capítulos, mejor dicho, seis capítulos. Y al día siguiente intento escribir otros seis capítulos para recuperar el tiempo perdido y retomar mi rutina. Esa es la forma correcta de poder tener una vida más o menos en la que tú misma, primero no te deprimas, segundo, no tengas estrés de que esto no lo estoy haciendo o no estés cuestionándote el por qué me pasan estas cosas, es que a Pepito no le pasan. No, a cada persona, disculpen, a cada persona le pasan cosas que no puede controlar. La diferencia entre esas personas que tú ves que siguen trabajando es porque ellos han entendido que hay ciertas cosas que no pueden controlar e intentan controlar aquellas que sí que pueden. Otra fórmula muy importante es pedir ayuda, ¿vale? Pedir ayuda nunca es malo, hay que pedir ayuda. Psicólogos, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá, personas que te apoyan, fórmate de un círculo que te apoya. Yo tengo dos personas en mi vida que siempre han estado constantes desde que yo vine de Londres y con ellas siempre cuando tengo algún tipo de problema o algo grave que me pasa, les mando un whatsapp, oye, me ha pasado esto, ¿no? Y su ánimo siempre me ayuda, es súper importante tener gente de confianza en tu vida que puedas, en las que puedas decir, oye, mira, me pasa esto y sin un tipo de pudor decir, estoy aterrada. O sea, no sé qué hacer, estoy perdida, por favor, ¿qué puedo hacer? Eso es súper importante. Y esa es la mejor forma para poder recuperar, digamos, esa rutina que has perdido por esas circunstancias que has tenido que no podías controlar, que suelen ser a veces dolorosas e incomprensibles o que te hacen sentir furiosa en tu vida, ¿de acuerdo? Así que, espero que os haya servido este vídeo y recordad que tenéis la página hurlimangue.com que es el web, vuestra web, para que podáis ir a visitarla y veáis los cursos que yo hago, los talleres que tengo. He creado un nuevo taller que me encanta porque me lo pidieron mis ayudas que es Launch Your Business, que es Lanza tu negocio, ¿vale? El curso que yo tenía antes y que tengo es el curso de Monetiza tu habilidad. Es decir, ¿qué habilidad tengo? ¿Cómo sacar dinero de ella? Pero aparte de esto, vale, yo ya sé que tengo esa habilidad y puedo sacar dinero de ella, pero ¿cómo la convierto en un negocio y la lanzo al mundo? Eso es Lanza tu negocio, ¿eh? Entonces, podéis contactar conmigo en hurlimangue.com También es info arroba hurlimangue.com para que podáis contactar conmigo y nada más. Esto es todo por hoy. Un besito y nos vemos pronto. Chao.